Y nuestro entrevistado de este momento es de Formosa, ¿no? Desde el norte de la República, con él estamos comunicados, Olivier. Así es, Mariens, estamos comunicados con el abogado, compañero militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, allí en Formosa, en el norte de nuestro país, a quien le agradecemos mucho esta comunicación que está teniendo con nosotras. Hola, Luis, Olivier Ursen y Mariens Monzón, desde acá de Buenos Aires, te saludamos. Hola, querido, buenos días y buenos días a todas. Buen día. Luis, bueno, la idea de esta nota tenía que ver básicamente con saber un poco en qué anda la Liga en Formosa, sobre todo a partir de esto que estamos trabajando en estos últimos programas, que es la situación del genocida Domato, quien ha sido beneficiado con una domiciliaria, y toda la lucha que ustedes están llevando hacia adelante, para revertir esa situación y para seguir adelante con los juicios. Bueno, a ver, sintetizando lo de Domato, porque es un personaje que nos llevaría a hablar unas cuantas horas, ¿no? Domato es comandante de Gendarmería, fue de alguna manera el jefe de torturadores del Centro Clandestino de Detención, un regimiento 29 de Infantería de Monte en la dictadura, también de otro centro que se llamaba La Escolita de San Antonio, que es de donde, digamos, desaparecían los detenidos, ¿no? Los que desaparecieron. Y muy pocos salieron con vida de ese centro clandestino. Y además que el peso de la represión, Formosa dependía del área 234, del segundo cuerpo de ejército, pero el peso de la represión en Formosa lo llevó adelante la Gendarmería, además de un grupo de oficiales del ejército, ¿no? Eso incluyó la persecución a la Liga Campesina, a la Liga Agraria, la persecución al Grimio Judicial. En un momento dado, aproximadamente en el mes de septiembre de 1976, el Poder Judicial de Formosa tenía el 15% de su personal secuestrado. Mirá vos, es un dato que no conocía. Sí, y entre ellos dos jueces, el doctor Estievas y Albariño, que fueron secuestrados y torturados, un fiscal que sufrió el mismo destino y tuvo un intento de suicidio en cautiverio, y además encima a los empleados judiciales que eran secuestrados, el Superior Tribunal de entonces, cómplice de la dictadura, los declaraba cesantes por abandono de trabajo. Bueno, esto generó una causa que estamos llevando adelante, que es contra ese Superior Tribunal, del cual hay dos sobrevivientes, uno de ellos, Bernardo Montoya, que se llama Vázquez Rey, que es un prominente dirigente de Cambiemos, actualmente, y su hijo es concejal y es de la partida de aquellos que durante todo este año de pandemia violentaron todas las medidas sanitarias de la provincia, ¿no? Sí, sí, en coincidida con los grandes medios, ¿no? Digamos, recordemos toda aquella movida de temas... Vamos a volver sobre eso. Y bueno, Domato tuvo siete años prófugo, fue enjuiciado en su juicio de la Fuerza en el 2016, y fue condenado a 25 años de prisión. ¿Por qué? Por 72 hechos de torturas, privaciones y desapariciones forzosas, ¿no? No pudimos obtener perpetua, porque en el primer juicio, que fue al exgobernador de facto de acá, a Colombo, la pena fue de 25 años como jefe de la asociación ilícita, y eso de alguna manera nos puso un techo en cuanto a las condenas, ¿no? Claro. Pero bueno, se le condenó a 25 años, después tras el tribunal de casación inexplicablemente le quitó la figura de asociación ilícita y ordenó una nueva condena, se configuró un nuevo tribunal oral federal, y en ese caso simbólicamente le bajaron un mes, le dieron 24 años y 11 meses, ¿no? Así que más o menos lo mismo. Entonces, esa condena está para ser ratificada en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, en ese marco, en el año 2020, pero al principio del 2020, antes de la cuarentena, Domato pide la prisión domiciliaria y dos jueces, digamos, que integraron el tribunal por sorteo, que eran de Rosario, le dan la prisión domiciliaria con la oposición de la querella de la Liga, de los familiares, yo llevo a algunos de los familiares también, y le dan la prisión domiciliaria, porque tiene un hijo descapacitado y porque la salud de las señores, qué sé yo. Contra la opinión hasta del cuerpo médico forense, ¿no? Claro. De la Corte. Sí, sí. Eso fue en febrero, por ahí, del 2020. En diciembre del 2020, él pide un cambio de domicilio a una casa que queda en la calle Salta, acá de la ciudad, los 80, donde él alquila una casita al fondo, digamos, son dos casas, le alquila al matrimonio que vive adelante, una chica de 34 años y su marido, digamos. Él con la familia, con el hijo y con la señora, ¿se va a vivir a esa casa? Ahí llegamos. Bueno, hace dos meses, la doña de casa, digamos, la locadora, se presenta en una comisaría y hace una denuncia por abuso sexual contra Domato, porque pretendió violarla en ausencia del marido que había salido a trabajar. Terrible. Estando en domiciliario. Eso nos llevó... A todo esto también había una... Otro pedido de cambio de domicilio, a un domicilio de un connotado periodista de ultraderecha de acá, que estaba en trámite, al cual nosotros nos habíamos opuesto, diciendo que la informe... Ah, porque la Defensoría Oficial, que a veces trabaja mejor que la Defensoría de Videla, le había, digamos, en todas las actuaciones, las intervenía la Gendarmería por la suya, sin orden judicial, y habían hecho un informe sobre ese nuevo domicilio donde le trucharon la firma a la dueña de la casa. Entonces, nosotros habíamos pedido... Hicimos la denuncia, por falsedad ideológica de esa cuestión, y pedimos que sea parte de la Gendarmería definitivamente cualquier actuación. Bueno, ocurre esto del abuso, entonces ahí presentamos un escrito, pidiendo la revocatoria de la domiciliaria, y en ese contexto surge... Ah, porque además cuando se la dieron la domiciliaria fue con orden de... de colocarle tovillera electrónica, previo. Bueno, nunca se la colocaron, y nos constaba que Domato salía cuando quería, el Tribunal Oral lo autorizaba, por ejemplo, de ir a cobrar su retiro al banco sin custodia, sin esposa, sin tovillera, sin nada, y además porque vivía en un radio de 15 cuadros donde él vive, vivía casi la totalidad de sus víctimas. Vivas. Oh, Dios. Y bueno, por la peligrosidad a raíz de la acusación de abuso sexual, pedía directamente la revocación de la domiciliaria. Finalmente, para hacer la corta, para hacer la corta, hubo una demora porque había que integrar nuevamente el tribunal, porque esos dos jueces que le habían dado se inhibieron, los jueces de Rosario eran, eso provocó una demora de unos tres meses. Domato estaba, primero estuvo detenido en una comisaría por lo del abuso, y después en la prefectura naval porque el servicio penitenciario no lo quería aceptar. Cuando se integra el tribunal no lo quería aceptar porque no quiere, porque no quiere presos de lesa por solidaridad, digamos. Claro, claro. Cuando se integra el tribunal finalmente conseguimos que se le revoque la domiciliaria, se le revocó, nos contactamos con la víctima, con esta mujer de 34 años, y con otro abogado querellante, y yo, es personal porque es un delito sexual, pero digamos, de alguna manera en nombre de la liga, nos presentamos como querellantes en la causa de abuso sexual, en la cual se dictó una falta de mérito, pero se están produciendo pruebas, así que en cuanto esas pruebas se completen va a ir detenido de nuevo, inexplicablemente está con falta de mérito, ¿no? Sí, sí. Todo esto lo que prueba, Luis, es la falta de una política central desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, y pueden hablar de la Secretaría de Derechos Humanos, tanto nacional como provincial, del real control, de las condiciones de detención de estos personajes que han sido condenados por hechos aberrantes, ¿no es cierto? Donato es el único que está en esta situación, Luis, digamos, en esta situación irregular, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, a ver, a lo largo y ancho del país las domiciliarias no se controlan. Claro, por eso. En la provincia de Formosa, puntualmente, digo yo, ¿no? Es el único porque, digamos, nos quedan dos policías que fueron condenados a 25 años que están en domiciliaria, pero están muy viejos. Siempre estuvieron en domiciliaria, digamos, en la condena ya fue fijado así. Y después tenemos otro que fue trasladado en su momento a resistencia, a la unidad 7, pero un juez también le consiguió la domiciliaria que fue confirmada por casación por COVID, que, digamos, por peligro de COVID. Lo que no se le dio a los presos comunes se le dio a este sujeto, ¿no? Que era también un comandante de gendarmería que era el segundo de este... de este hombre que, dicho sea de paso, en la... cuando operaba en el centro clandestino tenía otro subordinado, otro gendarme, Sabadini, que era el peor torturador de todos, torturaba disfrazado de mujer y poniendo voz de mujer y se hacía llamar la muerte. Y ese hombre, como era homosexual, lo mato, lo pidió que lo saquen, lo mandaron a Buenos Aires y ahí se suicidó en esa época, ¿no? Bueno, en concreto se levantó la... se le revocó la domiciliaria, se le ordenó al servicio penitenciario que lo aloje y lo último que surgió, que fue ahora hace tres días, fue que se ordenó su traslado a Campo de Mayo. Porque acá, supuestamente, en la unidad 10 no hay lugar y tampoco en la unidad 7 de resistencia. Entonces, directamente ordenaron el traslado a Campo de Mayo. Ah, y otra cosa que... Perdón, que me olvidé. Cuando estábamos en plena discusión sobre la cuestión de la revocación de la domiciliaria, se le pidió un informe a la dirección en el Ministerio de Justicia que se ocupa de las tovilleras y manda un informe en el cual una de las psicólogas que se ocupa del tema, digamos, aclaremos que cuando se le dio la domiciliaria, su responsable, su referente para el cumplimiento de la domiciliaria era su esposa, ¿no? Se contacta con ella, con la esposa, y la esposa le dice que ella está viviendo en Córdoba con el hijo desde el 2020. Entonces, en una palabra, Domato vivía solo, no se cumplía ninguna de las condiciones de la domiciliaria que eran que cuida al hijo y la ayuda de la señora, vivía solo y se juntaba con sus amigos de ultraderecha y con un grupo de gendarmes que son manos de obra desocupadas acá. Inclusive, hemos sufrido un par de amenazas que, por supuesto, nos tiene muy sin cuidado. Y, en concreto, bueno, está en trámite hoy día el traslado a Campo de Mayo que va a ser en estos días, ¿no? Esa es la situación de Domato. Para nosotros fue un gran triunfo volverlo a meter en la cárcel y, bueno, ahora, por supuesto, eso fue apelado por la defensa oficial pero sospechamos por todo lo que estoy contando que Casación va a ratificar la revocación. Incluso en el fallo dicen que el alojamiento en la unidad penitencial en este caso ahora Campo de Mayo va a ser permanente. Así que fue un gran triunfo haber logrado que esa bestia vuelva a donde tiene que estar que es en la cárcel. Esperemos que los tiempos de la justicia se aceleren realmente y que llegue a Campo de Mayo. Un último punto, Luis Apiola, lo felicitamos porque ayer se fue y se realizó la presentación del libro Recuerdos de Aparecidos, ¿no? Un viaje de ida hacia los recuerdos que entibian el corazón para pensar el futuro. De este libro seguramente vamos a hablar en algún otro momento. Lo felicitamos por supuesto que se haya convertido en libros. Esto es donde por allí se lee que Formosa es una tierra con memoria y ríos que son caminos. El libro, ¿dónde lo encontramos, Luis? Mirá, el libro se imprimió en enero del 2021. El problema es que, bueno, con la pandemia se complicó la distribución porque mandar un libro por correo sería más caro que imprimirlo, el triple. Así que es un problema. De todas maneras, digamos, queda pendiente la distribución. Se ha distribuido alguno acá, pero bueno, en otros lugares se complica, ¿no? Pero ahora que, bueno, que aparentemente la pandemia va aflojando y si no se cuela en el medio la delta, esto se va a poder dejar a Buenos Aires y llevarlo. De todas maneras, los cuentos están subidos en un blog. ¿Sí? ¿Cuál es? Que se llama Recuerdos de Aparecidos y si lo googlean dice, si ponen Recuerdos de Aparecidos de Lisa Piola les va a aparecer y ahí están todos los cuentos. Sobre el libro una aclaración nomás. Sí. No es un libro jurídico. No. Tiene unos relatos maravillosos. Pude entrar un poquito. Hizo bucear por allí. Es realmente maravilloso. la idea era son casos casi todos o sea, perdón, todos los casos son reales los relatos. Pero la mayoría de casos en los que me tocó actuar como abogado de comunidad originaria y de pueblo y te quiere mostrar un poco lo que es la relación intercultural entre con la mirada de los originarios sobre lo que es someterse a la autoridad y al poder judicial. Escrito en lengua simple con traducción incluso de Noveto Osvaldo Segovia que es un maestro huichí dicho sea de paso en 2012 fue premiado por el Senado de la Nación como maestro ilustre. Él hizo las traducciones y lo presenta un luchador por los derechos humanos de Formosa que es Juan Eduardo Lenska el prólogo quiero decir los dos Osvaldo Segovia también y lo que muestra son casos muy sencillos porque no 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 lo digamos no 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 se trataba de hacer un libro de erudicción sobre derecho sino mostrar el abismo cultural que hay entre entre los pueblos originarios y la sociedad envolvente en particular en el ámbito de lo que es el derecho penal al que uno se dedica. Así es bueno Luis Zapiola tenemos entonces ya el contacto para una próxima entrevista para hablar puntualmente del libro Recuerdos de Aparecidos porque es imperdible. Muchísimas gracias por este contacto Luis Zapiola abogado de derechos humanos integrante también de la liga argentina por los derechos humanos desde Formosa ha sido un gusto un placer conversar con usted Un abrazo Luis Que estén bien todos y todas Un abrazo